10 gris no no lo perdí todo no tengo el nombre de caerme muerto nada que estaba apostando y lo perdí todo así de chile 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 gracias gracias ten gris gracias fugidos no mi peruano favorito no lo perdí todo porque amigo que te hicieron no tengo en donde caerme muerto está apostando y lo perdí todo ah vale los perdió todo apostando bueno pero de ahí te puedes recuperar me casco yo he salido y es que seguir apostando hasta que ganes es mi consejo gracias 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 de nada hace y nos vemos pronto amigo gracias